Con el propósito de innovar y buscar nuevas tecnologías en función de mejorar la actividad de los ciudadanos dentro de sus comunidades a través de sus municipios, la EGE ha propuesto un proyecto denominado Parquímetros Municipales. El mismo consiste en bajar una aplicación a través de un teléfono smartphone o inteligente en el cual el app le va a dar el espacio disponible dentro de la ciudad a la cual usted puede llegar con facilidad y estacionarse sin ningún problema. Todas las aplicaciones se encontrarán alojadas dentro de un servidor en cada una de las municipalidades de las comunidades a la cual puedan contar con este avance tecnológico que a través de EGE, repito, le vamos a brindar a cada una de las mismas.